Ush, ya estoy pronto de este trabajo, de que no vuelvo a ir a soporto Ush No se que voy a hacer, no se que voy a hacer, pero Este trabajo de no me soporto, no soporto, son unos desordenados Todo me toca a mi, no me ayudan a hacer, no me ayudan a hacer nada Ush, que asco, que asco Ush, esta es una psicosa que yo no tome, esto es lo que yo no tome para nada Ush, que asco, uy no, uuuh, que barbaridad, que desastre, todo yo, todo yo Ush, que asco, uy no, esto es lo que uno no soporto yo, ush Ush, oh mira, que desorden, que desorden, venían, venían, trapeando todo eso Encontré unos calcetines jucos, de entre al cuarto, aquel desastre, ush Estoy cansada, cansada de este trabajo, no tienes una idea Yo estoy cansado, también me dejan sacando un montón de informes Ush, yo no aguanto, yo no aguanto, yo no soporto esto, ya no soporto Es un desastre, un desorden, todo es uno, 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 aquí no ayudan a nada Todo el trabajo es para uno, nada más Yo también estoy cansado, mucho informe y nada, descanso Voy Buenos días, Richard Buenos días, hermano, vengo por lo del alquiler ¿El alquiler, hermano? Sí, lo necesito No lo tengo, hermano ¿Qué pasa, Richard? Es que ha estado duro el trabajo, hermano Sinceramente, he estado buscando por toda la ciudad repartiendo mi currículum y ni una puerta se me ha abierto Soy sincero, no lo tengo, hermano Mira, yo sé lo difícil que es encontrar empleo en esta ciudad El desempleo está muy duro por aquí No se imagina lo que he estado haciendo Pero no he encontrado nada Pero... ¿Cuándo crees que puedes conseguirlo? Será que puede darme chance en al menos unos diez días Con diez días yo voy a buscar la forma de resolverlo, por favor Te voy a dar diez días, Richard Que Dios te bendiga y encuentres un empleo muy pronto Gracias por la convención, hermano Dios te bendiga, nos vemos ¿Qué voy a hacer, señor? Nada de trabajo, nada de empleo El alquiler de la casa El pago de la luz La energía eléctrica El agua, señor Ayúdame, señor No sé qué hacer Tantas deudas Tantos compromisos Nada de empleo Ayúdame, señor Necesito pagar todas las deudas Necesito encontrar trabajo, señor, ayúdame ¿Sabes? En este momento hay personas en la calle con su hoja de vida Buscando una oportunidad de trabajo Tú que tienes un trabajo, por favor, valóralo Porque el trabajo es una bendición de Dios Y a través de ese trabajo, tú puedes traer sustento a tu familia Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga A la calle con su hoja de vida Gracias por ver el video